La Delegación de Educación mantiene la oferta de plazas a niños y niñas de tres años para el curso 2013-2014 en nuestra ciudad. Las 250 plazas se distribuyen en dos unidades, es decir, 50 para cada uno de los centros públicos, cuatro privados y uno concertado. En principio, según los datos que ha barajado la Comisión de Escolarización, reunida en el día de hoy, la oferta de plazas podría ser suficiente, pues en la actualidad hay censados 240 niños en edad de incorporarse a la escuela el próximo curso. Los colegios Juan XXIII, Padre Marchena, Ángeles Cuesta, Nuestro Padre Jesús y Santa Isabel ofertarán 50 vacantes cada uno, de manera que se mantiene la misma oferta de plazas para niños de tres años que la del curso en vigor. A partir de ahora, se abre hasta el próximo 1 de abril el calendario de emisión de solicitudes en cada centro para los alumnos que se incorporan al sistema escolar. En función de las peticiones que se reciban en cada uno de ellos, será necesaria o no la baremación, ya que si las peticiones superan la oferta, los centros están obligados a baremar cada una de las solicitudes en función de criterios como la existencia de hermanos en el centro, los ingresos familiares, discapacidad o situación familiar. De nuevo, para el próximo curso, Marchena será distrito único a la hora de solicitar centro, de manera que los empadronados en la ciudad tienen la misma puntuación en todos los colegios del municipio en este capítulo. La solicitud de admisión es el requisito previo y obligatorio antes de realizar la matrícula. A este procedimiento, cuyos plazos están abiertos de manera extraordinaria hasta el 1 de abril, están llamados todos los alumnos que se incorporan a la educación en tres años, aquellos que pasan de primaria a secundaria, los bachilleratos y todos los que solicitan cambios de centro. En el primer curso de secundaria, la oferta en nuestra ciudad es de tres unidades, 90 plazas en el IES Isidro Arcenegui, cuatro unidades 120 plazas en el IES López Arenas y dos unidades 60 plazas en el Colegio Santa Isabel. En este caso, el sistema de admisión de solicitudes está condicionado por la adcripción de los centros de primaria a cada uno de los IES de nuestra ciudad. Una vez finalizados los plazos, los centros hacen recuento de las peticiones recibidas y harán pública en su tablón de anuncio antes del 15 de abril la relación de solicitantes con la puntuación asignada y a partir de esa fecha se abrirá un plazo de 10 días lectivos para la presentación de alegaciones. Si tras la aplicación de los criterios de abrimación se producen empates entre solicitantes y no hay vacantes disponibles, la consejería asignará el centro siguiendo la normativa y garantizando a los solicitantes una plaza educativa en la ciudad, aunque ésta puede no coincidir con su primera opción.